Chichota Saludamos con mucho gusto a todos los chichotenses. Nos presentamos como el comité para la conmemoración de los 500 años de Chichota. Les hacemos una invitación para que se sumen a participar en los eventos que organizaremos para dicha celebración. Estamos en pláticas con nuestras autoridades con la finalidad de que nos apoyen para engalanar dicha conmemoración. La intención es que la fecha no pase desapercibida para nuestra población. Y pues ojalá que todos se puedan sumar. Hay que recordar que es la primera vez que vamos a realizar un evento como este y queremos también aclarar que esto es una conmemoración en la que todos pueden participar. Aquí todos somos vecinos de la comunidad y ojalá que entre más gente se sume pues sea mucho mejor para todos. En este espacio de meditación estamos aquí con la finalidad de hacer llegar a ustedes un mensaje de afecto, de amistad y de celebración porque dentro del marco de nuestra comunidad próximamente se cumplirán los 500 años de haberse contado esta población de Chichota. de tal manera que estamos invitando muy cordialmente y solicitando también su integración con las personas de esta comunidad, que no se pierda el sentido de lo que es una comunidad para que Chichota siga adelante y siga creciendo. Gracias. A mí me da mucho gusto aquí a los compañeros que me hayan invitado a hacer participación de esta, de este proyecto. Yo invito a todo el pueblo en general a que se sumen a la conmemoración de los 500 años de Chichota. Yo soy una persona que me gustan las tradiciones y yo he sido de las personas que he estado siempre a la vanguardia de estos proyectos y a mí en lo personal y aquí con todos los compañeros me da mucho gusto que me hayan invitado y aquí estamos para seguir adelante. Muchas gracias. Porque Chichota somos todos. Únete a la conmemoración de los 500 años. Gracias. 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 Gracias.